no es cierto este ya este que tal este vamos ahorita compre estoy jugando a death by daylight es un juego muy chino es de un monstruitos que persigue sobrevivientes bueno aquí les dicen asesinos cuídate mi nina es mi grato y este pues acabo de comprar al godface no a este wey acabo de comprar a este wey ya lo compre entonces ya esta arriba es este no me ni nada quieres tú también salir en la tele ve ve y y y ya éste está vamos a jugar con ella nunca he jugado con el pinche 2 face al que pedo aquí va a jugar de asesino de ojete y seleccionamos el asesino godface difícil que está en modo difícil es difícil de jugar con este wey según pero si domino al pinche cabeza de pirámide que dice muy difícil lo demás tampoco según lo tengo en nivel 0 no tengo para comprar nada y y aquí tenemos sus ventajas cada mostrilio tiene sus ventajas son poderes de acuerdos se van desbloqueando subiendo de nivel al 5 al 10 y al 15 vamos a poner una del permite percibir auras dice soy todo oídos tus sentidos se agudizan en el reino oscuro del ente mi nina no no quiere salir a ver juégate un trapo de favor perdón eh perdón carlos michis son un desmán otra vez dice soy todo oídos dice tus sentidos se agudizan en el reino oscuro que la chingan en el reino oscuro del ente permite percibir auras o sea cada monito sobreviviente este se puede ver su aura dependiendo las habilidades del mostrilio permite percibir o sea el aura de cualquier sobreviviente que lleve a cabo una acción rápida dentro de una distancia de 48 metros se te revelará durante 6 segundos soy todo oídos solo se puede activar una vez cada minuto cada 60 segundos está 22 20 luego tiene que otra vida tiene este wey creo que es esta si temblores trepidantes tus oscuros diseños y tu maliciosa tranquilidad enardece en la lente tras atrapar un sobreviviente el ente bloqueará todos los generadores que no se estén reparando en ese momento ojojojo impedirá que se puedan reparar durante 16 segundos el aura de los generadores afectados aparecerá iluminada en blanco eso suena bien temblores trepidantes solo se puede activar una vez cada 100 segundos minuto 40 segundos no puede ser pero suena bien y su otro podercito dice persecución furtiva tus obsesión te obsesiones con un o un sobreviviente acechas entre las sombras eliminando a tus víctimas una por una cuando cuelgas a tu obsesión persecución furtiva recibe un distintivo hasta un máximo de 2 cada distintivo reduce tu radio de terror en 4 metros durante una persecución cuando uno un sobreviviente rescata tu obsesión de un gancho esa persona se convierte en tu obsesión las hechas esos dos creo que está más mejor este el del generador están igual bueno y sus poderes personal cada asesino tiene sus poderes dice revelación los sobrevivientes que estén cerca de Ghostface podrán intentar revelarlo si miran en su dirección durante unos instantes si tiene el éxito al revelarlo se gastará por completo el indicador de poder de Ghostface y velo de la noche se desactivará de forma automática la ubicación de los sobrevivientes que revelen a Ghostface será indicada por instinto asesino por un instante luego dice acechar mantén presionado el botón de poder para acechar a tus víctimas mientras fue lo de noche está activo mantén presionado el botón de poder mientras está tras algún objeto para asomarse y acechar a mayor velocidad acechar por completo a una víctima marcará otro objetivo y lo aplicará el efecto de estado vulnerabilidad aquí era de marcar mucho desmadre este wey y habilidad especial agacharse ah se puede agachar presiona el botón de habilidad para agacharse vuelve a presionarlo para levantarse y se mueve más lento agachado que hueva pero permite presionado de cualquier suaviente no lo sé no lo sé vamos a empezar con esta habilidad la de soy todo oídos bueno pues yo creo que a todos los que somos cuarentones todos conocemos al God's Face es el de las películas de Scream la neta es un personaje muy mamón que se agarra el cuchillo me acuerdo que en las pelis se mata con otro wey pero pues se ve chidito el mono vamos a ver que tal tengo más asesinos ya más evolucionados no son pokémones este pero pues vamos a empezar con este nunca lo he jugado lo acabo de comprar 60 65 pesitos no está tan manchado no yo no está bien pero este pues a ver que tal la voy a cagar si porque no he jugado con él aunque la habilidad es igual casi con todos pero por sus poderes y habilidades es diferente entonces saber que salen así que no se pongan exigentes mejor disfruten la partida si lo que empieza está dando un chingo en encontrar gente no sé por qué no están jugando no ah miren nada más para que vean ya tengo estoy en primer lugar de grado de asesino nivel bronce empiezas en nivel así fierro en nivel 4 y ya llegué hasta el nivel 1 de nivel así chafa ah ya va a empezar ese conector y estoy en primero de bronce o sea ya pasé 8 niveles que chingoso esos niveles se resetean cada mes cada 13 de cada mes para sobreviviente y para asesino ah miren estos weyes que tienen pinche circulito ese tiene un 1 ese tiene un 3 es prestigio para llegar a un prestigio tienen que avanzar 50 niveles entonces este wey de acá de la gorra ya basó 350 niveles para tener prestigio 3 arre ya se conectaron 2 ya están listos 2 con su palomita roja yo también ya la puse ahí no no se ve porque estaba mi jet ahí y este faltan estos pendejos bueno ya nos falta ella que se conecte la de prestigio 1 vamos a ver su perfil si se deja se puede ver su perfil big pay sepa la chica que se la es pero bueno ya pues aleja esta pendeja eso si te vas a cargar un poquito tengo un xbox one entonces hay un disco duro normal mecánico ya la serie css y esos pues ya está en uno sólido y estoy jugando en el one entonces pues aquí lo que va a tratar de encargar tantito la neta es pinche juego carga como si fuera de play de play 1 no mames vean estamos en la quinta generación y sale sus mamás que está cargando como play 1 este vete por un café no lo que llega carga estoy acá con un amigo este un amigo imaginario se llama Kirby no es un amigo ven a ver las partidas de madre digo las partidas de juego que que acá nos vamos a ver está cargando se desconecta y cago toda la partida cuando está llenándose la barrita esa de cargar y si alguien se desconecta valió madre esa otra vez espera que todo se conecte nunca falta ¿no? ahí estaba miren oh qué bonito qué bonito está así bonito oh no sé jugar con este juego no sé jugar siquiera se pongan exigentes no sé no sé ni qué pedo siempre 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 y si me ven los pichos penderos que juegan es igual que yo siempre 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 todos se van a los últimos o aparecen ahí este generadores esos güey tienen que reparar esos pichos penderos que están en rojo entonces a ver qué no sé ni qué hace este güey nada va como pendejo con un cuchillo ah aquí hay un güey apete apete ahí y luego ya no sé qué pedo aquí ahí vamos vamos otra ven por acá vamos ven no te va a pasar a huevo le agarré un chingada se me aventó una tabla pero le agarré un chingada ya había herido ahí está su fotito de que ya había herido el hijo de la chingada esas pinches rayitas rojas que por aquí se echó a la fuga pero ya ya me valió mal ya se me echó a la fuga el güey ojo yo no sé cuál con este güey estoy aprendiendo vamos a chingar el pinche generador no vale más toma eso hace que se revierta y otra vez les cueste trabajo poder hacerlo ahí sí hay que ser culeros ahí va todo va ahí va ahí va ahí va no pende ay va a herir ay tu pinche ven pa acá güey esos putos que tienes que cuchillito no es que nada es pa tanto güey guardamelo tantito ándale ven chingada madre ¿dónde vas? ah que la chingada no mames pinches mamadas ¿dónde está? ¿dónde está? la matra se me fue les digo que ya me hicieron un pinche generador por perseguir esta vieja uy aquí suena vas a dar arriba a huevo la madre alete de no haciendo ese mi ta madre aquí no hay nadie no vinalo güey y no puedo ni baja ta madre no van a hacer otro tío que pendejeando ta madre bríncale güey hay que haber un culero vamos a ver a ver a huevo vamos a ficha rayitas ficha rayitas ficha rayitas dígame rayitas 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 aquí va a huevo y es la herida jejeje para si no te vas me vale madre ay güey desapareció hizo el suero toma deja en el suelo la vas a colgarla a ver se portó mal ese chile me hizo correr mucho muerte y la neta no sé qué será aquí después que como no sé jugar o sea la antigüita acá de pinche ¿cómo le dicen en Halo? a los güeyes que se quedan ahí no mames este este campero juega de pinche campero aquí a huevo ah sí sigues tú sigues tú me vale madre ajajaja ajajaja y pergas ahora que disfrute sí 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 vee no te va a doler bueno sí te va a doler pero tú vee a huevo no alcanzo a meterme en la tabla a los dos este güey piche acá al boss face aquí hay uno cerquita porque se me pueden chispar y como estoy a nivel cero oh que la chingada se mueve mucho que se me va a chispar si sabe jugar adóntame chisper si está chillando lo está disfrutando a ver qué pasa si aprieto el botoncito y luego y como me agacho no sé cómo agacharme cómo se agacha este güey y luego aquí me puedo agachar chiqui 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 que venga pa'cá madres dame piche peloncito ven pa'cá ah no mames ¿dónde te di? a perro Ahora si Uy si te lo doy A huevo Pero no he matado ninguno La media chava este huevo Ah ya me hicieron o no Otro vale No tu pinche culpa Se dan cuenta esta Bonito aunque no le agarro No le agarro la onda a su poder Lo acabo de comprar ahorita Algo oye Nate Que cuando tengo eso asi Acechar LT a cabron Vengan Vengan no se hagan pendejos Ah quieren que vaya yo Pero se suspira jugar un poquito mas con este huey si iba Ahí vienen huey Aquí lo gacho Aquí lo gacho La montaña al rededor Se te va a morir Va 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 me voy a hacer pendejo Para que venga Que no me estas A huevo Toma Te va a hacer pinche metiche Donde estas Donde estas Te toca Te toca tu colgada No te dejas pendejo No puede ser A ver Se agarra al pinche pelones No puede ser No puede ser No puede ser No me atore Oh jesus Jesús A huevo Cuchillazo en su lomo Ay que huey Tomate la vara Puto Va mamando No? Dale Les he hecho unas colgaditas No le di No le di No le di ¿Dole? Unas poquito Este es un tatuaje ahí cuando te curas Vuelvas Esta pendeja Ah bueno entonces te toca a ti ¿Y también te toca a ti? ¿Qué? ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no quieres jugar? Esta madre Me porté buena onda eh No puede haber colgado otra vez Que se muriera Tuya es la segunda mija Que ese Ay a la verga Ah hasta a mi me espanto Si a ver a que me muevo ese pendejo aquí Si a ver a que me muevo ese pendejo aquí Si a ver a que me muevo ese pendejo aquí ¿Y con cosa se agacha este güey? ¿A acechar LT? Ah si doy Ah si doy Miren dos ¡A huevo! Uuuu! 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 Que pinche pelotito Que quieres A ver si la matas Fijales Que se vaya Pelón Es tu última Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Adiós Vamos a ver como se muere Ahí va su alma Adiós El infierno Y yo vi que esta vieja Se metió por aquí No se hagas pendejo Se dio para arriba No pues quien sabe A lo mejor vamos a corretearlos ¿Aquí va a haber un güey? No, no están haciendo nada aquí ¿O sí? No Pues para acá La madre ¿Qué es el pinche cuervo? Estos güeyes delatan tanto Sea un asesino Como sobreviviente Esos cuervitos son culeros ¿Aquí? No hay ningún pendejo Este... Vamos para acá Vamos para acá Ahora ya me chingué uno No hay pedo ¡Ja! No me vio ¡Ja! ¡Ja! Solita vilo ¡Ah, no se tan mal hey! ¿A que el pueblo de este güey? ¡Ay! Vi un ganchito Un ganchito Adiós te mueres Vámonos Ah, ya esta otro güey La acaba de cagar ¿Eso es porque estaba haciendo El generador ¿No le atinó? A la prueba de habilidad Pues con la pena, ¿no? Ay, chévelo, fuga Y va herido ¿O no? ¿Dónde está? Creo que a ti lo estoy colgado Creo que es la que más rifa, ¿no? Creo que era la nivel 3 El Prestigio 3 Sí, vamos por la Prestigio 3 ¡Cuchillazo! ¡Cuchillazo del diablo! ¡Otra vez! Ah, mierda, sí me fue ¡Adiós! Pero bueno ¿Quieres nivel 3? Prestigio 3 Ya avanzó 150 niveles Se me va a chispar No creo llegar hasta allá Porque, espera, voy empezando Este güey no tiene nivel, mi pinche God's Face Ah, sí, llegué ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, no! ¡Es su segunda! Ya la había colgado ¡Uy, no, mano! Estoy manchado El güey que queda Tiene la opción De venir a salvarla O hacerse p... O ser un pinche egoísta Y nada más ¡Ah, me está provocando este güey! A ver, voy por él Voy a divertirme Aquí faltan dos Este güey La está cagando mucho No sé cómo agacharme Con ese penejo A ver ¿Dónde está? Se me fue ¡Ah, chinga! ¡Ah! Este güey va a estar como por aquí ¿Ya la fue a bajar? No Ya se va a morir ¡Ah, chinga! Algo me está avisando algo ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¿Ya la otra ya se murió? ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? ¡Cállate! Bueno, pues de los cuatro Nada más queda él Y ya se murió también ¡Adiós! ¡Déjeme chingar los cuatro! ¡Jajajajajajaja Y eso que lo acabo de comprar, no más ¡No, nos vemos!